No, 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 no. Aquí yo sigo esperando, deshorbo cada momento que no estoy contigo Es que quiero ser tu abrigo, porque dime hasta que castigo Y dime para cuándo, que ya me estoy estresando Que van pasando las horas y ya te quiero tener Baby dime para cuándo, que ya me estoy estrellando Que van pasando las horas y ya te quiero tener Siempre que quedo me dice que pa' mañana Le beso la boquita pero no quita la cana Yo me espero pero mero por tenerla Yo todo haría como estar de una novela Me tiene tarado con su flow esperando Su amiga sabe que le estoy tirando Mami sigue, la hora sigue Y aquí vamos otra vez Vestida bien, con el ritmo de chamel El vestido corto que me excita mami si está bien Nena si incítame, ven a día y alócate Y tu cable como una obra de arte Robarte para después devorarte Dale muéntate que vamos pa'l motel Y dale despacito y escuchamos de botella Baby dime para cuándo, que ya me estoy estrellando Que van pasando las horas y ya te quiero tener Baby dime para cuándo, que ya me estoy estrellando Que van pasando las horas y ya te quiero tener Ajá, ajá, ajá Aquí yo sigo esperando Deseando cada momento que no estoy contigo De que quiero ser tu abrigo Porque dilata que castigo Pero está bien, como quiera yo me siento bien Que pasen las horas yo apago la habitación Es un taco no es tan perfecto pa' la ocasión Me encanta como se vea tu presentación Con esa lencería tú vienes matada Tranquila, luego lo repetimos en casa Me siento en la noche Comiendo tu mala Baby dime para cuándo, que ya me estoy estrellando Que van pasando las horas y ya te quiero tener Baby dime para cuándo, que ya me estoy estrellando Que van pasando las horas y ya te quiero tener Y ya te quiero tener